Flujo del agua líquida en el suelo Factores que influyen en la conductividad hidráulica de suelos saturados Macro y bioporos del suelo Cualquier factor que afecte el tamaño y configuración de los poros del suelo influirá en la conductividad hidráulica saturada El caudal total en los macroporos, radio de 70.08 mm representa casi todo el movimiento del agua en suelos saturados Debido a que por lo general tienen más espacio de macroporos los suelos arenosos generalmente tienen conductividades saturadas más altas que los suelos de textura más fina Asimismo, los suelos con estructura estable conducen agua mucho más rápidamente a través de grietas y poros intercalados que aquellos con unidades estructurales estables que se desintegran al mojarse Sin embargo, el aire atrapado en suelos rápidamente mojados puede bloquear los poros y así reducir la conductividad hidráulica Del mismo modo, la interconexión de poros es importante ya que los poros no conectados vesiculares son como calles sin salida al agua que fluye Los bioporos como los canales radiculares y las madrigueras de lombrices típicamente de 71 mm de radio son un tipo especial de macroporos y su presencia tiene una marcada influencia en la conductividad hidráulica saturada de diferentes horizontes del suelo La vegetación perene crea una red de bioporos estables mientras que la labranza de cultivos anuales destruye estos poros por lo que la conductividad hidráulica saturada suele ser mayor en suelos sin labranza que bajo labranza convencional Flujo preferencial Los científicos se han sorprendido al encontrar una contaminación más extensa de las aguas subterráneas a partir de pesticidas y otros tóxicos de lo que se pronosticaría a partir de mediciones tradicionales de conductividad hidráulica que asumen una porosidad uniforme del suelo Al parecer los solutos es decir, las sustancias disueltas son transportados hacia abajo rápidamente por agua que se mueve a través de grandes macroporos como grietas y bioporos a menudo antes de que la mayor parte del suelo se humedeciera a fondo Se puede ver en el inciso A comparado con inciso B de la imagen La creciente evidencia sugiere que este tipo de movimiento desuniforme del agua denominado flujo preferencial aumenta en gran medida las posibilidades de contaminación de las aguas subterráneas El flujo preferencial en suelos de textura fina se ve aumentado por la contracción de la arcilla que deja grietas abiertas y fisuras que pueden extenderse hasta los horizontes inferiores del subsuelo En algunos suelos arcillosos el agua de la primera tormenta de lluvia después de un periodo seco se mueve rápidamente por el perfil llevando consigo pesticidas solubles o nutrientes que pueden estar en la superficie del suelo Flujo insaturado de agua en el suelo La mayoría de las veces el movimiento del agua tiene lugar cuando las capas interiores del suelo están insaturadas Este movimiento se produce en un entorno más complicado que el que caracteriza el flujo de agua saturada En suelos saturados esencialmente todos los poros están llenos de agua aunque el movimiento del agua más rápido es a través de los poros grandes y continuos como lo ilustra el lado izquierdo de esta imagen Pero en suelos insaturados lado derecho los macroporos se llenan de aire dejando solo los poros más finos para acomodar el movimiento del agua Además en suelos insaturados el contenido de agua y a su vez la estacionalidad con la que se mantiene el agua potencial de agua puede ser muy variable Esto influye en la velocidad y dirección del movimiento del agua y también hace que sea más difícil medir el flujo de agua del suelo Diferencia de cómo era el movimiento de agua saturada la fuerza motriz para el flujo de agua insaturada es la diferencia en el potencial del agua Esta vez la diferencia en el potencial métrico no el de la gravedad es la principal fuerza motriz Este gradiente de potencial métrico hace la diferencia entre las áreas húmedas del suelo y las áreas más secas cercanas en las que se mueve el agua El movimiento será de una zona de películas de humedad gruesa alto potencial métrico por ejemplo menos 1 kilopascales a otras películas delgadas potencial métrico inferior por ejemplo a 100 kilopascales Generalmente si un suelo seco se humedece por ejemplo por una salida lenta del agua en una manguera en riego por goteo el agua fluirá en todas las direcciones desde el suelo húmedo hacia el suelo seco adyacente este flujo será rápido al principio pero luego se ralentizará a medida que el gradiente potencial métrico inicialmente grande disminuye el gradiente disminuye principalmente porque la zona del suelo más húmedo y la zona de suelo seco aún no obstruida se vuelven más separadas a medida que avanza el agua es decir la distancia L mayúscula en la ecuación de Darcy se vuelve mayor reduciendo así el gradiente potencial delta si o si sobre L mayúscula en otras palabras delta si sobre L mayúscula influencia de la textura en flujo insaturado esta figura muestra la relación general entre el potencial métrico y la conductividad hidráulica casat de un suelo franco arenoso y otro arcilloso teniendo en cuenta que en el potencial cero o cerca del cero que caracteriza la región de flujo saturado la conductividad hidráulica es miles de veces mayor que en los potenciales que caracterizan el flujo insaturado típico de menos 0.1 bars o menos 10 kilopascales y por debajo a altos niveles de potencial alto contenido de humedad la conductividad hidráulica es mayor en la arena que en la arcilla lo contrario ocurre a valores de bajo potencial bajo contenido de humedad esta relación es de esperar porque el suelo arenoso contiene muchos poros grandes que están llenos de agua cuando el potencial de agua del suelo es alto y el suelo es bastante húmedo pero la mayoría de estos han sido vaciados en el momento en que el potencial de agua del suelo se vuelve inferior a unos menos 10 kilopascales el suelo arcilloso tiene muchos más microporos que todavía están llenos de agua en potenciales de agua del suelo más bajos condiciones del suelo más secas y pueden participar en el flujo insaturado en resumen el movimiento del agua en el suelo ocurre mediante flujo saturado cuando los poros del suelo están completamente llenos o saturados con agua y puede ser favorecido por grietas macroporos y microporos mientras que el flujo insaturado ocurre cuando los poros más grandes en el suelo se llenan de aire dejando solo los poros más pequeños para sostener y transmitir el agua siendo influenciado por la textura del suelo saludo